Los lípidos en general están compuestos por dos cosas, ácidos grasos y otras cosas. Los lípidos de mi organismo tienen ácidos grasos, que es una molécula, y otras cosas, pueden tener fósforo, glicerol, esfingol, algunos aldeídos, colina, etanolamina, inocitógenos, un montón de cosas. Estos ácidos grasos, prácticamente la función más importante que tienen es producir energía. Este ácido graso entra en un conjunto de reacciones químicas que se conocen como beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso químico que utiliza ácido graso y genera tres cosas. Una molécula que se conoce como acetil-CoA, no la confundan con acetil-Colina, lo que está en crecimiento y desarrollo, que es una conjunción, se llama acetil-CoA, y produce dos moléculas que son el NADACHE y el FADACHE. Esta es la beta-oxidación. La pregunta es si la beta-oxidación es la misma en el músculo esquelético que en el hígado. Sí, la beta-oxidación es la misma, son las mismas enzimas, pero probablemente pueden ser isoenzimas distintas, pero hacen el mismo proceso. La beta-oxidación siempre utiliza ácidos grasos que lea acetil-CoA, NADACHE y FADACHE. Este acetil-CoA entra a otro grupo de reacciones, se conoce como ciclo de Krebs, que ¿qué produce? Un desecho, que es el dióxido de carbono que exhalamos, y NADACHE y FADACHE. Esto NADACHE y FADACHE, todos se dirigen a otro proceso metabólico, que se conoce como cadena respiratoria, que necesita para su funcionamiento oxígeno, por eso respiramos. Y acá se genera energía que se canaliza hacia el último proceso que se llama fosfolinación oxidativa, que lo que hace es generar ATP, como decimos, la moneda energética de la célula. Debe ser, ya para cuando están en crecimiento de desarrollo, cuando hayan nutrición, este esquema es clave para entenderlo. Es decir, ¿cómo se produce energía? En una serie de procesos encadenados, el objetivo final es ATP. La beta-oxidación, conceptualmente, es la misma. Lo que habría que ver es si el gen que da origen, o los genes que dan origen a las enzimas del hígado, son exactamente los mismos genes que nos quedan al músculo. Probablemente no, porque en nuestro organismo, nosotros para cada enzima muchas veces tenemos más de un gen, y ese gen es específico de cada tejido. Pero el proceso sí es el mismo, y saber si son los genes o no hay que ir a ciertos lugares específicos de estudio, eso en general no están los mismos. Bueno, muy bien. Así es. Así es.